El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí seguimos en Buenos Días, RD en vivo, en este día 26 de enero. Estamos conversando con el profesor José Izquierdo, presidente provincial de la Fuerza del Pueblo. En el aire dejábamos Fuerza del Pueblo. El profesor José Alfredo Espinal hablaba sobre este tema, y usted también, sobre esa competencia para el próximo 2024, la competencia política. ¿Por qué usted considera, viéndolo desde el punto de vista de hoy y de los años que han pasado, ¿por qué considera usted que la Fuerza del Pueblo estaría en competencia, o sea, Leonel Fernández, en competencia directa, primordial, con el presidente de la República, Luis Abinader? Mira, por razones históricas, que tal vez no tenemos tiempo para explicarlo, el sistema de partido de la República Dominicana comenzó a debilitarse, a partir de la modificación de la Constitución del 94, que estableció la doble vuelta, y entonces hubo que dejar de pelear, porque tú no sabes quién va a quedar en tercero, y tú quieres negociar con tercero, el PRD tuvo una situación muy difícil, cuando por las contradicciones tan fuertes que ellos tenían frente a los reformistas, entonces los reformistas prefirieron a Leonel Fernández y no a Peña Gómez. Por eso Hipólito después dijo que amarró su chiva con Balaguer, y declararon en el Congreso, yo era diputado cuando eso a Balaguer, padre de la democracia, democracia, entonces fueron iniciativas del PRD, para alivianar los problemas, la diferencia. Exacto, y tenerlo ahí como aliado en cualquier momento. En cualquier momento, y efectivamente en el 2000, Balaguer prácticamente atajó, intervino para que no se diera la segunda vuelta, porque Hipólito no había sacado el 50% más uno de los votos, pero prácticamente Balaguer lo apoyó y Danilo desistió de ir a una segunda vuelta. Después tú has visto cómo los rojos se aliaron a los blancos, se aliaron a los morados y eso. La alianza rosada. Entonces el sistema de partidos se fue debilitando. Tú ves cuando se produjo la salida de un grupo de dirigentes del PRD, un partido a esa época, con 70 y tantos años, formado, un partido que había pasado todas las crisis, las de enfrentamientos y no se había destruido. Y un grupo de dirigentes se va de ese partido. Y después tú ves que ese partido nuevo que llega, termina, se fue en el 13, ¿verdad? Y ya en el 16 ese partido, ese segundo partido, ¿verdad? El PRM sacó un 30 y algo por ciento. Y después en el 20 gana. Exacto. Un partido nuevo, el PRM. Nuevo, nuevo, sí, sí. El PRM, ¿qué pasó? Inclusive con una figura relativamente nueva que era... Luis Abinader, ¿qué pasó? Que los PRDistas olvidaron ese hacho, el color blanco, la fuerza de Hueca en Mahala, etcétera, etcétera, porque querían llegar al poder. Sacaron. Querían llegar al poder. Y cuando vieron que era a través de Hipólito y de Luis que se podía llegar al poder, terminaron abandonando el PRD. Que eso se llevaba en la sangre y se heredaba. Iba en el ADN de mucha gente, el PRDismo. Pero importó más el llegar al poder. Ok. Que el partido viejo lo abandonaron y terminó el PRD donde tú lo estás viendo ahora. Donde está. ¿Qué ocurrió? Que del 16 para atrás, el 90 y tanto por ciento de la gente votaba blanco, rojo y morado. Exacto. Pero ya en el 16 votaron por el PRM y el PRD mayoritariamente. Es decir, se quedó el PRD atrás. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué está pasando ahora? Que hay una debilidad partidaria. Entonces voy a decir una cosa. ¿Qué tú crees que quieren los PLDistas? ¿Qué quieren? ¿Llegar al poder de nuevo? Claro. ¿Volver al poder? Claro. Y ellos van a intentar llegar al poder. Ajá. ¿Y quién era el líder del PLD? Leónel Fernández. Claro. Y Leónel Fernández no tuvo problemas con la base. Leónel Fernández tuvo problemas con la cúpula. Pero cuando los PLDistas vean que la posibilidad de regresar al poder está en la figura de Leónel Fernández. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo mismo que pasó con el PRD. Ese partido terminara vaciándose y llegando a apoyar a Leónel Fernández. Que es la posibilidad de llegar al poder. Ok. Entonces cuando miden ahora mismo. Si miden los partidos políticos. ¿Cuáles son los partidos políticos más conocidos? Más cosas. No, bueno, el PLD es un partido conocido. Pero cuando miden a los candidatos. A los candidatos. Y los miden. Entonces ningún candidato del PLD llega a un 10%. Pero cuando miden a Leónel Fernández está por encima del 30%. Ya. Y cuando miden a Luis Abinader también. Ahora mismo los dos que miden en las encuestas son Luis Abinader y Leónel Fernández. Serían los candidatos, aunque no oficiales, pero serían los. Porque todavía el PLD no tiene un candidato oficial. Pero sí hay varios. Entre ellos Abinader Martínez, Domínguez Frito, la misma ex vicepresidenta Margarita. Pero todavía oficialmente. No, ya hay más. Hay Karen Ricardo. Y lo que se yo quieren. Están aspirando a eso. Pero cuando tú lo mides, realmente no miden. Ya. Profesor, tenemos ya casi poco tiempo. Hay que hablar obligatoriamente de la seguridad. Estados Unidos en el día de ayer emitió, o antes de ayer, una alerta para la República Dominicana sobre la pandemia, sobre el COVID, pero también sobre la seguridad a sus ciudadanos de tener cuidado o evitar viajar a la República Dominicana, por principalmente la seguridad. Se ha tratado, se habla de la reforma policial, del código penal, de muchos planes. Pero todavía nunca se ha logrado contrarrestar la inseguridad y la delincuencia del país. ¿Cuál es su punto de vista en este momento y qué se debería hacer para usted, como fue diputado y ha estado como funcionario, qué debería hacer la República Dominicana para tratar de contrarrestar esta parte que le está afectando drásticamente? Mira, ahora mismo, la inseguridad ciudadana, el aumento de los precios y el COVID-19 son los principales problemas de la República Dominicana. Sí, claro, claro. La inseguridad. Para enfrentar la inseguridad, tú tienes que tener planes concretos, concretos, planes concretos, y tú tienes que ponerte a eso. Lo que pasa en la República Dominicana es que no hay ningún plan para enfrentar la inseguridad ciudadana. ¿Está el plan Mi País Seguro? No, está el plan de Guiliani. Ajá. Pero nunca se ha implementado. No, no, pero eso lo trajo, Luis Abinader trajo. Sí, sí, fue en campaña. En campaña lo trajo, que tenían un plan, incluso lo puso a su disposición. Pero nunca se ha implementado. Bueno, parece que el plan no era tal, o no le gustó. Pero fue en campaña. Ahora estamos en la reforma de la policía. Para reformar la policía en la República Dominicana, se traen las dos policías más represivas de América, son las que vienen a orientar. Colombia y Chile. Colombia y Chile. En Colombia, el año pasado, se mataron 186 colombianos, líderes sociales colombianos, fueron acribillados, asesinados en Colombia. Por la policía. En Colombia hubo, hubo, hubo unos levantamientos el año pasado, hubo decenas de muertos y miles de detenidos por la represión de la policía. En Chile, hace dos años, dos años, creo, hubo, 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 hubo unas protestas, unas protestas en Chile. Estudiantiles. Y lo que hacían los carabineros era que tiraban con bala de goma y le tiraban a la cara para sacarle los ojos a la gente. Sí. Y no se había visto nunca cuántos ojos, cuánta gente ciega y tuerta hay ahora mismo en Chile por los carabineros. La represión. Y esa es la policía que el gobierno dominicano ha traído. Y esas son las dos policías que el gobierno dominicano ha traído para orientar. ¿Esto no sería coincidencia o simplemente por qué haber traído estas dos policías? Bueno, pues son las más represivas. Eso es lo que se busca en el país. Si están viendo eso, pero sin olvidar que la policía dominicana es una creación de Trujillo. De Trujillo. De Trujillo, claro. Y que todavía tienen los mismos criterios de Trujillo. Y que la de Chile es una creación de Pinochet. Y que ya estos no son estos tiempos. Esta República Dominicana no aguanta a una policía con esa característica. No, no, no. No la aguanta ni la va a permitir. Ni la va a permitir. Ni la va a permitir. Entonces, si eso es lo que tú quieres. Yo lo que veo es que se están dando palos a ciegas. Que no hay pasos concretos realmente para resolver el problema de la delincuencia en la República Dominicana. Yo recuerdo el actual jefe de la policía, que para mí es un hombre que tiene sus ribetes de Trujillato, de la policía vieja. La policía de ahora tiene que ser más flexible. Tiene que ser fuerte en la aplicación de lo establecido, pero tiene que ser amplia como para ver, negociar en la comunidad de tratarla. Haber un tratamiento que esa parte no la domina. Y yo vi que él, aunque es un policía de mano dura, habló de que los delincuentes, los desaprehensivos, decía él, que se vayan porque ya no hay espacio para ellos. Sí, sí, sí. Y ahora tú ves cómo se coge en la República Dominicana ocho, diez motores de delincuentes y van a una calle casa por casa, casa por casa, colmado por colmado. Un asunto, un desafío terrible a la autoridad en la República Dominicana. Definitivamente. Entonces, lo que yo te digo es, bueno, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cuáles son los planes? Los planes eran de desarmar a todo el que tenga un arma, que le entregue. Y es verdad, los hombres decentes van a entregar sus armas y los delincuentes van a seguir mejor armados. Es un disparate. Armados más que antes. Eso es un disparate. Yo digo es un disparate, es una expresión de Hipólito Mejía, que de este gobierno que le hicieron la pregunta y dijo que eso era un disparate. Él mismo. Que eso era un disparate. Entonces, yo realmente no veo cómo este gobierno pretende enfrentar la delincuencia en la República Dominicana. Yo no estoy viendo ningún paso concreto que el presidente de la República está dando para enfrentar el tema de la salsa de precios. Que le voy a decir, tengo la información que a partir de hoy todos los supermercados de la República Dominicana comenzarán a variar precios. Que lo tenían aguantado por el tema de las navidades. Pero es insoportable y para dónde lo van a subir. Bueno. Las gasolinas están bien altas. Bueno. Los combustibles. Y parece que va a seguir subiendo. Sí, sí. Entonces, de manera que tampoco uno ve cómo el gobierno va a enfrentar el tema de la subida de los precios. Y lo tercero, que es la pandemia. Ahora mismo ya el gobierno soltó eso. Ya. Eso de la pandemia, eso lo soltó, sálvese quien pueda, resuelvan, que siga todo abierto, que siga todo como está. Y vamos a ver quién se salve y quién no se salve. Bueno, profesor, esta no puede ser la última visita ni de este año. Y obviamente, lo que falta políticamente, debemos continuar hablando con usted. Siempre gratos, siempre aprendemos y al tiempo nos evita poder continuar. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar por aquí en Buenos Días R. Yo contento siempre de estar aquí con ustedes. Gracias. Profesor José Augusto Izquierdo, presidente del partido, presidente provincial Santiago del partido Fuerza del Pueblo. Gracias por estar en sintonía con nosotros mañana nuevamente aquí en Buenos Días R. De Siga con Luna TV, Canal 53. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. Buenos Días R. Buenos Días R. Por Luna TV.